Ya salió a la venta el Super Millonario de Nohubi con una suma de dinero asombrosa. Única y original, compras una y te regalamos otra. Jugás al bingo tradicional con 6 cartones y todas las partidas tienen premio a la línea. Viviendas a estrenar con un 0 kilómetro en la puerta más dinero en efectivo. Vehículos de alta gama, un camión Iveco y un Zampi listo para trabajar. El Super Millonario de Nohubi está imperdible. Otro producto de Mural Sociedad Anónima, en nombre de la buena suerte.